¡No es ese botón! No reten a Masté Rodríguez, se va a enojar. Está apretando los efectos al logo de... No te lo ve, tú sabes que vive en Melipí, aparte a las 12 de la noche, aparte. Y ahora se va después del turno, y llegan a las 12 de la noche y tienen que partir. Bueno, ya, no, está lo mismo. Está lo mismo. Papi. Es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Si siempre revisamos... ¿A cuánto estamos hoy? Hoy, 27 de noviembre. 27 de noviembre. Salió Hecho Histórico. Hecho Histórico. Oh, gracias Masté Rodríguez. Hecho Histórico. Hecho Histórico.